Hola, buenas noches para Todos Televisión, para nuestro programa desde España, Chile al Mundo. Nos sentimos tremendamente orgullosos del trabajo que habéis hecho, la representación que habéis dejado, el nombre, la marca Chile, muy bien puesto. Me gustaría que nos des tu impresión en calidad de director del grupo de baile. La verdad que para nosotros es una maravillosa experiencia. Esto nació gracias a don Alfredo Moreno, que fue quien nos invitó a participar de eso. Creyó en nosotros, nosotros no sabíamos mucho de caballo, pero sí somos muy patriotas. Entonces era maravilloso hacer algo distinto, hacer algo, fusionar el folclore chileno, con la historia del caballo, la llegada del caballo español allá y formar el caballo criollo. Y para nosotros fue realmente un desafío, un desafío que ahora está dando los frutos. En Chile ya llevamos alrededor de más de 5 o 6 años haciendo esto, y la verdad que ahora se abre al mundo y se nos abre un mundo también nuevo. Y es una forma distinta, diferente y para otro tipo de público, amante del caballo, mostrar a Chile de esta forma. Así que es un orgullo increíble. Bueno, llegamos a conclusiones, llegamos al término de la gira por España. Entiendo que tenéis un desafío importantísimo también, pero me gustaría que pudieras hacer una pequeña conclusión de la experiencia aquí en España. Yo había tenido la posibilidad con otro grupo que dirigió y he estado de hacer otras giras en otras partes del mundo, no había podido nunca venir a España. Y la verdad que me dio una impresión increíble. Hay mucha similitud en muchas cosas, desde muchas comidas, desde costumbres, desde vestuario, el vestuario guaso, nos dimos cuenta el otro día con algunos sevillanos, eran muy parecidos, bueno, están nuestras raíces acá. Así que las impresiones, un grato recuerdo, maravilloso, la verdad. Y el desafío que se nos viene también es súper importante. O sea, creo que estamos preparados y estamos con muchas ganas también. Y nos vamos muy, muy, muy felices y con ganas, ojalá, de volver a España. Me gustaría que tuvieras la oportunidad, tú que recorres Chile, que pudieras dar un mensaje, que es que nos sentimos muy orgullosos del trabajo que habéis hecho. Decía al principio que la marca Chile se refuerza. Es muy sencillo ahora explicar lo que nosotros tenemos en Chile, con lo que vosotros vinisteis a mostrar. Muchas gracias por el trabajo que habéis hecho. Bueno, gracias a usted, en realidad, por habernos recibido también, por habernos sentido un poco en casa y, bueno, y a los amigos chilenos que están fuera del país. Es un orgullo, un orgullo traer un poquito de la tierra. Hay muchos que están muchos años fuera y no han podido estar, volver a Chile por diferentes motivos, por trabajo, muchas cosas. Y nosotros les trajimos algo, pero diferente. Hay muchos grupos que viajan, grupos de música, grupos de otros valés, pero esto con caballo es distinto. Entonces, se fusionan dos cosas muy importantes. La gente que ama el caballo, el campo ligado al caballo, y la gente que ama el folclore chileno. Y entonces está todo acá. Y eso es, para nosotros, de verdad, que es un orgullo haber podido mostrarle un poco de Chile desde el norte, pasando por la Isla Pascua, el sur, y, bueno, nuestra zona guasa, lo que es nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Todo a través de lo que es el caballo. Bueno, para desde España y Chile al mundo, esto es, como decía en algún momento de la entrevista, un placer conoceros. Me gustaría que nos pudieras dar tu nombre y enviar un saludo al programa y que los seguidores también vean el contenido que vamos a generar con esta entrevista. Bueno, amigos, mi nombre es Andrés Alvarado, soy el director de la compañía artística EMAX y junto al criadero Palme Peñaflor hemos traído para todos ustedes, con mucho cariño, con mucho amor, un pedazo de Chile a través del folclore nuestro, con el caballo ligado y junto, como algo de campo chileno. Así que un orgullo para todos los amigos del programa y, bueno, esperamos volver a estar con ustedes en un corto, breve tiempo más. Así que, ojalá, que así sea. Al programa desde España y Chile al mundo. Bueno, y un saludo al programa desde España, Chile al mundo. Así que, para todos ustedes, un abrazo y muchas gracias por todo. Hola, buenas tardes para todos televisión. Nuestro programa desde España es Chile al mundo. Me gustaría que pudieras darnos una impresión de las conclusiones que puedes llevarte en esta tremenda experiencia en España. Bueno, nos hemos dado cuenta que hemos sido muy bien recibidos, que los caballos, si al principio dudaron un poco por sus capacidades, han sorprendido mucho a la gente y que para nosotros ha sido una experiencia espectacular, que hemos aprendido mucho de ello y lo hemos pasado muy bien, hemos disfrutado mucho. Imagino que con la ilusión que venías, eso se ha superado, ¿no? Sí, se ha superado. Se ha superado con creces. Ha sido espectacular el recibimiento de todo, espectacular. ¿Qué mensaje te gustaría entregar a Chile? Porque lo comentábamos el domingo, tú estabas muy contenta con el resultado, pero han habido dos escenarios más inconfundibles y de gran prestigio aquí en España. De nuevo les digo, a todos los chilenos, esto es nuestra cultura, es la cultura de todos, es lo que han sembrado los españoles y que nosotros hemos seguido, como seguirlos sosteniendo, así que esto es el orgullo de todos. Y eso, eso es lo que más se puede decir. Muchísimas gracias, que te vaya muy bien en Londres. Ya, gracias. Buenas tardes para todos, Televisión, para nuestro programa Desde España, Chile al Mundo. Esta oportunidad resulta ser única en Córdoba. Me gustaría tomar vuestra impresión. Pues yo creo que la palabra es fantástica. Ha sido un espectáculo inolvidable. Y desde luego la ciudad de Córdoba agradecer siempre estos dos días que estáis pasando aquí en Córdoba y este espectáculo tan magnífico que junto con el caballo de nuestra ciudad y con estas magníficas instalaciones que podéis ver, pues la verdad es que es un evento que lo recordaremos siempre. Y yo quiero para las personas que nos oigan que estamos ahora mismo en las cuadras más antiguas del mundo, unas cuadras que hizo Felipe II, finales de 1500, finales del año 1500, 1570 y tanto, unas cuadras que se hicieron para crear el caballo español, el caballo tan bonito que hemos visto, y claro, este hermanamiento entre el origen del caballo cuando fue a Sudamérica, hoy con el caballo que creo que es Felipe II, pues creo que es un marco incomparable y que de luego lo que tenemos que hacer es repetirlo con frecuencia. Sin duda, bueno, tenemos la oportunidad además de hablar con un vecino de Córdoba y que además ostenta su cargo es... Yo soy el vicealcalde de la ciudad, de esta ciudad, de esta magnífica ciudad, y aparte de ser vicealcalde en esta ocasión, soy un gran aficionado al caballo, tengo la oportunidad de ser el vicepresidente de la Asociación de Córdoba Ecuestre, que es la que gestiona las instalaciones, esta es la que estamos, y una de las grandes apuestas de nuestra ciudad es el mundo del caballo, y en estas instalaciones pues queremos crear un centro internacional donde eventos como este puedan ser continuados y espero que siempre Chile, que la tengamos aquí presente y podamos verlo con más frecuencia en otras ocasiones. Bueno, nos gustaría irnos de acá sin desaprovechar esta oportunidad y que nos envíe un saludo para Chile, porque sin ninguna duda que provocará muchísima ilusión que el vicealcalde de Córdoba haya visto este espectáculo y que haya quedado satisfecho también, y ese saludo para Chile. Pues un gran saludo para todos los chilenos, es un país hermano en el que todos nos sentimos plenamente identificados, un país que en estos momentos puede atravesar una situación y mejorable en todos los aspectos, que muchos españoles están allí trabajando, y tanto a los chilenos como a los españoles que nos estén viendo, pues un gran recuerdo, y esperemos que puedan venir por aquí pronto para ver no solo el espectáculo de esta ciudad, sino lo que es la ciudad en sí, el turismo y las magníficas instalaciones que tenemos en su conjunto.